Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, un nuevo showroom, un trato especial, Carrica y sus marcas, pensando en usted. Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, en Boulevard Artigas y Espinillo. Germán, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. Buen día, un placer estar en vuestros micrófonos, bueno, compartiendo esta nota con ustedes. Bueno, del mismo modo, Germán. Bueno, ¿cómo se prepara el campeón exolímpico de cara a lo que será el partido del fin de semana entre Boston River y Nacional? Bueno, estamos trabajando en dicho estadio en este momento, y bueno, la verdad que estamos muy conformes con el trabajo de todos los funcionarios municipales, tanto los responsables de la cancha que depende de la división de paseos públicos de la intendencia como así también todos los funcionarios de arquitectura y de servicios varios que están trabajando de muy buena manera al igual que la gente de electricidad de la intendencia donde estamos dejando el estadio de campeones olímpicos de la mejor manera posible A lo largo de estos días han habido varias inspecciones, ahora al mediodía va otra más ¿Dónde se ha hecho hincapié por parte en este caso para que quede habilitado definitivamente para el fin de semana? En realidad era más que nada mencionar algunos hilos de alambre de púa ahora la policía local nos exigió ayer en la tribuna Amsterdam para que ustedes se ubiquen arriba del muro poner nuevamente más alambre de púa esa serpentina para que la parcialidad no pueda ingresar desde la calle hacia la cancha y bueno estamos trabajando para llegar en óptimas condiciones y ahora recibir al mediodía toda la gente de la AUF tanto de seguridad como la comisión FIELD si no me equivoco se llama así para bueno que nos den el OK definitivo que estamos trabajando para eso y estamos confiados que así va a ser ¿verdad? Germán ¿Y cuántas entradas se ponen a la venta? Bueno vos sabés que eso no lo tengo claro del todo la capacidad del estadio son unas 5.500 personas pero hay una tribuna que no se que no se va a vender que es la tribuna Amsterdam para que ustedes se ubiquen perdón la tribuna Colombia la idea es vamos a pegar ahora justamente la gente de la AUF que la parcialidad de Boston River se ubique en la tribuna Amsterdam y la olímpica y la América sea para el club nacional de fútbol Claro ¿se estima aproximadamente esa cantidad de personas en el partido o si se supera las 3.000 algo que charlábamos los otros días Germán y que quedan conformes mismo a nivel de seguridad? Yo creo que van a ser 3.000 3.500 personas que van a venir ya esperamos gente de Montevideo obviamente toda la parcialidad de nacional pero también mucha gente de aquí de Florida que habitualmente viaja a Montevideo a ver a nacional o bueno simpatizantes de nacional que no pueden concurrir habitualmente a Montevideo por los costos por la distancia por la hora creo que van a aprovechar a venir aquí al campeón de olímpico este sábado ¿verdad? Bien Germán consulta vimos a través de de AUF TV el fin de semana la posibilidad justamente del escenario donde se disputaron los partidos de la Copa de Ofi ¿cómo catalogas tú el campo de juego en este momento? Bueno en este momento están regando este yo le explicaba a los compañeros de AUF TV justamente los estadios del interior tienen un uso excesivo a comparación de lo que es Montevideo es más lejos la semana pasada desde el miércoles hasta el sábado de tarde se disputaron cinco partidos un partido el miércoles por la Copa Local después el jueves la final de la B desde aquí local el viernes Boston River versus Feni y el sábado la doble etapa que fue para AUF TV esos partidos indudablemente le dañan a lo que es el campo de juego pero bueno el director de paseos públicos Fabricio Falero está trabajando mucho para llegar en buenas condiciones y hoy que yo estoy aquí en el estadio luce bien la cancha obviamente hay algunos lamparones que no se ven muy verdes pero si el piso está en buenas condiciones que es lo fundamental para el fútbol claro porque visto en la tribuna el diferente color de pasto puede dar una sensación que quizás no lo tenga si el piso está parejo me explico hola 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 ¿me escuchás? disculpame que no te escuché lo que me decía no lo que te decía es que desde la tribuna se puede a veces ver alguna diferencia de color y uno puede decir el piso no está en buenas condiciones y quizás el piso esté parejo pero lo que justamente se ve a los ojos a la distancia y la diferencia del color del propio verde exacto exacto el piso está en impecables condiciones es más cuando tuvimos la primera inspección de la AUC nos felicitaron por cómo estaba el piso es bueno que ustedes sepan que esta cancha la supervisa el ingeniero Bernisi lo cual nos da un aval importante de saber que el piso está bien si es verdad que desde la tribuna y quizás de lo que se ve en la tele después el aspecto del verde total no lo tenemos hoy pero bueno estamos trabajando para llegar no vamos a llegar para el sábado pero sí vamos a hacer todo lo posible para que recuperar el verde de esta cancha pero lo que sí se pueden quedar tranquilos que tanto Boston River cuando vino el día el viernes como los partidos que vienen por la Copa del Interior todos remarcan de que el piso está bien bien eso es importante establecerlo Germán te consulto Nacional que les pidió a ustedes formalmente la posibilidad justamente de hacer un entrenamiento días previos al partido para ir a hacer el reconocimiento justamente del campo de juego sí sí el miércoles a puertas cerradas lo va a hacer Boston River y el jueves Nacional bien y no hubo ningún tipo de inconveniente para que justamente darle la posibilidad Nacional que lo haga no a ver lo bueno es que se entendieran ambos clubes y la intendencia había quedado un poco en el medio pero ya está resolucionado Nacional va a venir el jueves y el miércoles lo va a hacer Boston River se les prestó una hora de fútbol y se les solicitó a ambos a ambos clubes que el calentamiento lo hagan fuera del escenario fuera de la cancha porque justamente lo que Invernice siempre nos tira en la oreja es que los calentamientos lo hagan fuera de la cancha ¿verdad? Claro y lo que más rompe el ingeniero siempre nos dice se rompe más los calentamientos que son unos minutos a las 90 minutos de fútbol ¿verdad? De aquí en adelante cuando Boston River sea local y el rival quiera ir a reconocer ¿se le va a permitir también? ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno la idea es justamente mañana vamos a hablar con ellos y bueno si la situación de Boston River es que no pase eso la Intendencia ya de entrada le va a decir a los equipos que lo soliciten que bueno que no se va a poder utilizar pero lo que pasó aquí fue que nosotros como Intendencia no la vimos mal después Boston River nos dio una explicación que está bien que hay que avalarla ellos hoy son locales aquí en Florida y le vamos a dar todo respaldo a ellos pero ya nosotros como Director de Deportes habíamos dado una palabra a Nacional quizás apresurada sin antes hablar con ellos pero bueno lo bueno es que se solucionó y después Boston River cuando sea visitante en el Gran Parque Central va a poder también acceder a las instalaciones de dicho escenario ¿verdad? bien, perfecto lo que pregunta Fabián me parece una cosa atinada o sea a ver no es un tema directamente de ustedes o quizás indirectamente sí pero si se le da la chance nacional cosa que me parece lógico porque habla de de un concepto de buena vecindad lo lógico sería que el resto de los equipos que fueran visitantes y fueran justamente a jugar los campeones olímpicos tuvieran la misma posibilidad de ese reconocimiento horas antes del partido sí, sí, sí pienso que ustedes pero bueno es una decisión que se va a tomar en estos días si Dios quiere y esperemos que sí que así pueda ocurrir y bueno pero lo que también está bueno que sea recíproco cuando Boston River después sea visitante en el Gran Parque Central ¿no? bien la red lumínica sin inconvenientes Germán la red lumínica está impecable lo único que nos pidió ahora la policía fue detrás de la tribuna olímpica que hay un hay este un un terreno baldío iluminarlo un poco más este que ya lo estamos trabajando en eso para llegar en para el sábado ¿verdad? porque ya que el partido es a las 18 horas la idea es iluminarlo un poco más ahí tengo entendido que se va a habilitar solamente una de las cabeceras donde va a estar la parcialidad de Boston River ¿verdad? y para Nacional la tribuna principal y la de enfrente ahí está yo les digo siempre a ver Germán Germán se cortó ahí se lo cortó ¿sabes lo que iba a decir Germán? iba a ser referencia al estadio centenario entonces diciendo justamente que la la olímpica y la América para Nacional va a estar habilitada y una de las cabeceras para Boston River la otra cabecera como bien decía Oscar no va a estar habilitada para el desarrollo del partido eso obviamente lo que va a ser de esas 5.000 entradas que bajé de manera importante y se habla aproximadamente de unas 3.000 entradas en total se estima algo más de 3.000 personas el fin de semana hoy me decía Roberto Perdoma incluso dirigente del Boston que van a esperar oficialmente lo que hay para jugar allá para definitivamente establecer y fijar los precios exactamente Germán se nos había cortado en el final se nos cortó les decía que la idea es que la tribuna Amsterdam vaya a la parcialidad de Boston River y tanto en la América como en la Olímpica la parcialidad de Nacional exactamente exactamente bueno Germán gracias por estos minutos ¿cómo está el tiempo por ahí en Florida? hoy un día en soledad espectacular aparentemente va a llover entre el jueves de noche y el viernes pero hoy está la verdad una mañana de primavera no de invierno está muy bien tenemos buenos amigos por ahí trabajando unos cuantos años en la industria farmacéutica una de las giras que teníamos era Florida Flores y Durano así que supimos hacer muchos amigos por allá durante muchos años gracias por estar y este abrazo grande a la distancia un placer y bueno los esperamos el sábado dale abrazo grande chao chao